¿Qué hablas que es gente del YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien porque el día de hoy, como ya lo vieron en el título, hay una nueva actualización de Crash Bandicoot on the run para todos nosotros. ¿Quieres saber qué tiene de nuevo? Pues entonces quédate, porque una vez dicho esto, ¡dentro vídeo! No olvides suscribirte al canal del Kilo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Estamos cerquísima de llegar a los 20.000 suscriptores y sería un sueño hecho realidad cumplirlo. Además, más del 86% de las personas que ven mis vídeos no están suscritos, así que ayúdame bro y créeme, te lo agradecería de todo corazón. Pues bueno cracks, justamente el día de hoy, 30 de marzo del 2021, se ha estrenado una nueva actualización la cual sería la 1.0.81. Al principio los desarrolladores nos pusieron una pequeña descripción con las novedades la cual dice Hola fanáticos de Crash, esta actualización se realiza detrás de escena, corregimos bloqueos, problemas de rendimiento y gestión de datos. Pero 5 minutos después cambiaron a otra descripción la cual dice Hola marsupiales, esta pequeña actualización solucionará un bloqueo del juego y mejora el rendimiento en algunos dispositivos. Pero bueno, esta actualización yo pensé que iba a servir para que a todos aquellos que se le buggearon las copas en los clanes se les recuperaran, ya que como pueden ver en la descripción del juego nos dice que corrigieron algunos bloqueos. Lo que se podría traducir como que copas bloqueadas por el mismo juego. Pero como se pueden dar cuenta todavía tengo las copas buggeadas, ya que en la parte de arriba tengo 4125 y dentro del clan tengo 3578. Así que bueno, a todos nosotros que nos sucedió esto, esto aún no se ha arreglado. Pero lo que sí se ha arreglado es el rendimiento en algunos otros dispositivos que aún no corrían bien Crash on the Run. Así que bueno cracks, esta es su oportunidad de actualizar el videojuego y probar ahora el rendimiento en sus teléfonos celulares. Pero bueno cracks, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, ya saben no olviden compartir el video para que más gente se entere de esta nueva actualización. Déjame un gran like si el video te ha gustado, coméntame acá abajo que te pareció este video, si quieres que te siga trayendo más videos informativos. No olviden esperar el gameplay número 2 de la serie de Crash Bandicoot on the Run. Sin más que decir, yo soy Kilo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.